El Archivo General de la Nación, con décadas de experiencia, ha desempeñado un papel fundamental en la preservación y accesibilidad de nuestra memoria histórica. En su compromiso con los derechos humanos, el Archivo ha sido un actor activo en el 2023, participando en distintos espacios como la entrega de los archivos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. El 31º Seminario del Sistema Nacional de Archivos Derechos Humanos y Archivos para la Paz, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25N y la inscripción de tres fondos documentales al Registro del Programa de Memoria del Mundo de la UNESCO. En el Archivo General de la Nación entendemos que la memoria histórica es un pilar fundamental en la lucha por los derechos humanos. Por esto, la entidad, a través de su trabajo, contribuye significativamente a construir un futuro más justo y equitativo. Colombia Potencia de la Vida La Vida La Vida La Vida